...deje de Úbeda, Reina dice, es todo, terminó el partido, 0 a 0 entre Comunicaciones y Siquinalá. Voy a la parte baja con mi compañero, Smiley García. Adelante, Smiley. Gracias, Pedro. Pues voy a hablar con el técnico del equipo de Siquinalá, Otibán Rodríguez. Bueno, tío, buenas noches, bienvenido a la televisión guatemalteca. Pues cuatro puntos, miren, esta semana corta en donde hay que aprovechar, pues, a sumar si es posible en casa, pero acá ganan ustedes un valioso punto frente a los gremios. Hola, buenas noches, imagínate, después de la quinta jornada, yo creo que era el peor técnico, ya me estaban echando, pero muy confiadito de la mano de Dios en los muchachos. Mirá qué buen juego, buen orden, buen orden táctico. Yo les decía que nada, servía jugar bonito, ser agradable a la grada y muchas veces no sacábamos el resultado. Pero esta noche se nos dio, me voy, me quedo con la garra, con la lucha, con la entrega que pusieron mis muchachos. En una cancha que se presta para jugar bonito, en un escenario en donde el rival se presta también para jugar al fútbol, pero era ganar tu punto, o sea, vos estás jugando tus dos torneos, salir de donde estabas o donde estás y meterte a ser protagonista. Definitivamente. Yo les decía que yo creo que la vida es de motivaciones también. Imagínate, venir a la cancha más linda que tiene nuestro país, a venir a enfrentar a un gran rival que no está pasando a su mejor momento, pero ya ese ya no es inconveniente de nosotros. Creo que nosotros venimos a hacer nuestro partido, muy inteligente, lo propusimos, nos defendimos bien, es el primer juego que mantenemos con cero. ¿Qué te puedo decir yo? Ahora a enfrentar, a pensar en Guastatoya, también complicadito, que ya levantó, ya ganó. Son equipos de diabolengo, son equipos grandes que simplemente están pasando una mala racha. Y a veces, muchas veces no lo entiende la gente, pero yo, como te repito, muy agradecido con la vida primero, con Dios que te da la oportunidad de venir a pararte dentro de esta cancha y venir a sacar un buen punto. Y que quedaría muy bien esta semana, pues, de nueve puntos, sumar siete, ¿por qué no pensarlo? Imagínate, imagínate, y todavía está al pendiente esos puntitos contra Zanarate, impensable, te lo digo, impensable estar ahí peleando. Ahora nuestras expectativas van cambiando, ya van variando, nuestros objetivos ya van cambiando, pero, como te repito, muy agradecido de primero. Como técnico nacional, junto al Chapa Benítez, por ahí de los que se me vienen a la mente, pues, de los que están resaltando, de los que están ahí con sus opciones o limitaciones, pues, poniéndole el pecho a las balas. Claro, fácil es quejarse o buscar pretextos o buscar excusas. Yo creo que hay que hacer lo que uno puede con el plantel que tiene. Bueno, somos un equipo limitado numéricamente, pero, te digo, el fútbol es esto. Para mí son jóvenes que necesitan una oportunidad, que necesitan proyección, y yo creo que eso pasa. Hay que darle mucha confianza a la juventud. Igual puede jugar un veterano de 40, 45. Acá es capacidad. Te diste cuenta que Titimán terminó los 90 minutos, Sergio Blancas estuvo también, David Espinosa, Bernie Scott. Entonces, yo creo que es cuestión de confianza, es cuestión de darle la oportunidad al que quiera, al que tenga ganas de trascender. Maestro, gracias. No, gracias a vos. Un saludo a mis viejos que están allá en Betania. Nos miramos más tarde. Perfecto. Las palabras del profe Otto Iván Rodríguez, pues, es quien se quedó para platicar con nosotros. Ya todos se han retirado, todos están directamente ingresando a los cabrinos. Rápidamente salió la gente de comunicaciones. Será Walter Gómez, quien se encargue, pues, de contarles a ustedes por qué el 0x0 hoy acá en la cancha del Estadio Nacional Dorotogua Mucho Flores y los partidos que se vienen. Siquinalá tiene que visitar a la gente del equipo de Guastatoya el sábado. Se adelantó el partido por el tema de CONCACAF Liga de Campeones y el mismo sábado Comunicaciones tiene que visitar la cancha del Estadio Verapaz allá en la parte norte de nuestro país en donde se tendrá este enfrentamiento. El trabajo a nivel de cancha de un servidor, Smiley García, a nombre de mis compañeros también del Departamento Técnico y de Producción. Voy con vos, Walter, a la parte alta. Muchas gracias, Smiley. Ayer le trabajó las declaraciones de parte del profesor Otto Rodríguez, que como él lo decía, pues, ahora cambian los objetivos, ya que este equipo se mantiene ahí peleando 11 puntos en total después de siete jornadas para el equipo de Siquinalá, esperando a ver qué es lo que sucede con esos puntos frente a San Arate, que seguramente mañana jueves ya podremos conocer la resolución del órgano disciplinario, en este caso la Comisión de Normalización de la Federación de Fútbol. Esto es lo que sucedió en el partido, aquí la falta evidente de parte del Titimán. Este es el error de Abner Úbeda, que se convirtió en una de las jugadas más claras de comunicaciones en el partido. El Jerry Ojeda, el problema es que al Jerry no se lo dejan a modo el balón, él tiene que acomodarlo a su pierna hábil, y es ahí donde eso permite que los tres defensores se acomoden en el fondo y copen los espacios, luego termina rematando hacia afuera la falta en contra del Checa Hernández. Acá ya estaba Vargas dentro del terreno de juego, se levantaba el centro y vemos cómo se generaba esa jugada, el rebote que favorece al guardiameta Abner Úbeda, que fue figura en el partido, tuvo mucha suerte además el guardiameta, porque comunicaciones en los segundos 45 minutos, fue prácticamente el equipo dominador quien estaba generando cada una de las llegadas. Ya Carreño dentro del terreno de juego se mandó con este cabezazo, y bien el guardiameta, otra de las atajadas puntuales de parte de Abner Úbeda en el partido, ahí vemos el momento del cabezazo Úbeda que se queda, se cuelga del balón el guardiameta del conjunto naranjero. Acá Bernie Scott con el Pelón Robles, ambos van en la disputa del balón, y Bernie que termina cometiendo la falta, entra por detrás, ahí lo termina enredando y botando al Pelón Robles, que se quejaba y que incluso pedía la tarjeta amarilla. Luego este centro, y de vuelta el cabezazo, y aparece, y esta es la tercera clara del arquero en el partido, de Abner Úbeda, aquí está de nuevo, el cabezazo es una vez más de parte de Darío Carreño, y viene el guardiameta colocando ahí las manos en el fondo, y resolviendo esa jugada. Esta es otra de las llegadas que se daban en el partido, y así se fue desarrollando esto con el resultado final de 0x0, un resultado que a comunicaciones le duele, porque deja ir dos puntos jugando en condición de local, y para Sikinalá, pues lo decía el técnico, y me quedo con las palabras de Otto Rodríguez, quizás nosotros no lo pensamos así, quizás nosotros empezamos en un torneo distinto, y ahora estamos peleando por los primeros lugares, es la realidad del equipo de Sikinalá, y qué bueno por el conjunto visitante que hoy pudo sumar en esta cancha del Doroteo Guamuche Flores. Las estadísticas están en pantalla, comunicaciones 0x0 frente a Sikinalá, en tiros a gol 4 para los cremas, 1 para Sikinalá, 9 y 2 en los tiros de esquina, 2 y 1 en los fueras de lugar, 16 y 19 en las faltas, un total de 7 tarjetas amarillas, 60 y 40 la posesión de balón. Nos vamos, en nombre de todos, muchas gracias, pásenla bien, buenas noches.